¡Buenos días! Bienvenidos, estamos iniciando una nueva semana, un lunes con toda la información climatológica de nuestro país y también tenemos, como siempre, imágenes de nuestros usuarios que durante el fin de semana nos comparten y arrancamos con eso. Saludos a todos los usuarios, a Nechi Flores que nos comparte esta impresionante fotografía desde un lugar hermoso, el Golfo de Fonseca, desde La Unión, miren qué espectáculo te quedó, pero 10, como decimos, esa fotografía. Tenemos otra desde New York, Isaac Ramos nos comparte ahí parte de los rascacielos de New York. Tenemos otra desde Guadalajara, México, Mauricio Marroquín, un ambiente bastante nublado en México, pero una bonita fotografía. Tenemos otra desde Coatepeque, Carlos Ramírez, miren qué bonito se pudo disfrutar allá en el lago de Coatepeque. Tenemos esa fotografía desde la estación del metro de Shenzhen, en China, miren qué linda las flores, de verdad que es parte de lo bonito que se vive también en otros lugares donde la gente disfruta mucho. Y bueno, ahora sí comenzamos, ya que este lunes inició con lluvias durante la madrugada en la cordillera del Bálsamo y en algunos sectores del área metropolitana de San Salvador, aquí lo vemos en este mapa, donde en la cordillera de Apaneca y la Matepec y en la zona costera, en la zona central y occidental de nuestro territorio, así como también en la zona norte, como podemos observar. Además, a las 2.55 de la madrugada en Aguachapán, en Sonzonate, en La Libertad y en Parte de La Paz, fue sensible un sismo originado en el Océano Pacífico, a 79 kilómetros al suroeste de la Barra de Santiago, frente al territorio de Guatemala. Este tuvo una magnitud de 4.6 y se originó a una profundidad de 6 kilómetros, según el Ministerio de Medio Ambiente. Esta es la información que tenemos para compartirles. Además, continuando con el pronóstico de las lluvias, El Salvador tendrá tormentas de moderada fuerte intensidad esta tarde y noche, sobre todo en la cordillera volcánica. Aquí vemos mapeado también en la franja costera, y esto es debido a la humedad que ingresa desde el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Además, este martes se espera una onda tropical que pase por Honduras, y esto va a provocar tormentas fuertes, tanto en el día como en la noche, y con énfasis, como dijimos, en la cordillera volcánica de nuestro territorio, y también frente a la costa salvadoreña se mantiene un oleaje más rápido, por lo que las autoridades piden tener precaución a la hora de ingresar al mar. Y bueno, nosotros comenzando esta semana, les recomendamos un rico sabor, y es que octubre descubre los nuevos sabores del media café, el até tapioca, es un sabor exquisito, y que ustedes pueden disfrutar, que lleva, lleva expreso, leche fría, tapioca, sobre cubos de hielo. Para este día, lo pueden disfrutar en el media café, está ubicado en la entrada justo del Super Selectos de Santa Elena, puede ser antes de sus compras, después de sus compras, para pasar el tráfico, para ir a saludar a algún amigo, ahí está un ambiente muy bonito de media café. Y bueno, vamos con las temperaturas para este día, en la zona occidental, nos reporta una máxima de 33 grados centígrados, con una mínima de 19 grados centígrados, para Santa Ana, para la zona central, 31 grados centígrados la máxima, 20 grados centígrados la temperatura mínima, para San Salvador, y si nos vamos al oriente de nuestro país, 37 grados centígrados la temperatura máxima, 21 grados centígrados la temperatura mínima, para San Miguel. Y tenemos información internacional, y es que cambiando ahora las condiciones climatológicas, en Estados Unidos, un tornado tocó tierra en Dallas, este domingo por la noche, aquí vemos estas imágenes, el tornado causó daños a estructuras, y dejando también a miles de personas sin electricidad, según confirmó el domingo, el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, no había reporte ni de daños, ni de muertes, ni de lesiones graves, según el comunicado del gobierno municipal, sin embargo, medios locales reportaron daños a viviendas, y también tendidos eléctricos derribados, y ramas de árboles, que quedaron tiradas sobre la calle. Y vamos con nuestra sección de este día, y es el antojo de la semana. A ver, preparémonos, porque ese antojo nos va a todos. No importa la hora, puede ser de desayuno, puede ser de tardecita, pero bueno, una tortillita con cuajada, con casamiento, y con el delicioso aguacate, no nos cae mal, ¿verdad? No importa qué tiempo de comida, sino que solo queremos brindarles ese antojo, que es parte de las fotografías, que nos comparten los usuarios a nuestro Instagram, que por cierto, es muy bonito seguirlo, arroba la prensa gráfica, para que usted vea imágenes de paisajes de nuestro país, así como también de comida deliciosa. Y bueno, invitarles nuevamente a que nos comparte imágenes, 503-776-8255-255. Guárdalo en sus favoritos, y vamos a saludar a las personas que ya están conectadas este lunes, que ya están ahí con todas las pilas cargadas. Andrés nos escribe, saludos para Evelyn Vázquez, saludos también para Mauricio Rivera, dice saluditos, saludos para Carmen Turcios, que están ahí conectados, Javier Sierra, saludos para Chelita Rivera, bendiciones para todos, dice nuestra amiga, igualmente para ti, saludos para Alex Presa, saludos, feliz día desde El Salvador, desde El Salvador, San Salvador, saludos para Dunia Ruiz, que está desde California Conectada, Francisco Ayala, saluditos para José Arias, que ya están ahí mandando sus saludos, para Chino Hernández, desde San Diego, California, saludos también para Daisy Salinas, para Marvin Alexander, saludos desde Toronto, Canadá, un abrazo grande para ustedes, amigos, y bueno, para todas las personas que están siempre pendientes de nuestro segmento, recuerden enviarnos fotografías, agregarlo en sus favoritos, y el día de mañana tendremos más información con respecto al pronóstico del clima, para que podamos salir antes, ¿verdad? Y con todo lo que necesitamos, por si va a llover, por si va a tener un día soleado, y ese es el objetivo principal de este reporte, así que les deseo un bonito inicio de semana.